Hola, soy Marian. Me gusta mucho aprender el español porque pienso que es un idioma que es un poquito universal y que abre el mundo para mí. Y como estoy jubilada, quiero viajar y encontrar otras personas que encontré en mi vida profesional. Y después de que empecé a estudiar, encontré a mucha gente interesante con una vista diferente que la mía. Y pienso que poder estudiar también me da una posibilidad de ver el mundo de una manera diferente, de abrir mi horizonte y de comunicar con diferentes puntos de vista. Y un ejemplo también para mis nietos que quieren estudiar también, pero para ellos no nos sentimos con un derecho, pero con una obligación. Pero cuando vemos como yo me alegre en estudiar, empezar a ver que es una moda diferente de vivir. Y también pienso que es importante abrir las fronteras por el mundo. Comunicar es muy importante y si no podemos hacer en diferentes idiomas, no podemos matizar con la gente con quien hablan. Y no pueden hacer nuevos amigos, no puedo hablar de los problemas de otras personas. Hasta ahora hablo de aprender idiomas, pero también de punto de vista de cultura o de arte. Porque en mi vida trabajo mucho, pero no tenía la posibilidad de seguir un curso de querámica. Pero son cosas que quiero hacer porque tiene que crear y expresarme de otra manera. Es también una manera para encontrar otras personas y de descubrir cosas que hasta este momento no he visto. Y creo que son las cosas principales porque pienso que para mí no es un lujo, sí, es un lujo de poder estudiar. Pero pienso que es necesario que podamos progresar en la vida y... ...commodelisir... 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 ...dingen in ons opnemen en de wereld een beetje beter maken door onze grenzen open te stellen... ...en open te staan voor iedereen. En dat kun je alleen maar als je kan naar school gaan, als je andere mensen kan ontmoeten... ...en als je blijft groeien. En dat geeft mij de kans om te groeien. Dank u. Dank u.